¡Suscríbete al canal! ¿Qué presupuesto? ¿Qué presupuesto? Estoy hablando de decencia aquí. ¿Qué presupuesto? ¿Decencia? ¿Decencia? ¿Esto es una revista para hombres o eso es nuevo ahora? Es nuevo. Es nuevo. ¿Sabes qué? Te voy a enseñar tu decencia. ¿Quieres un póker de decencia? Ahí está tu decencia. Toma tu decencia. Esa es tu decencia. Bueno, la chica es una gomasita y... Esto es una revista para hombres y caí en la tentación. ¡Tú te callas! Te llevas todo esto de acá ahora mismo. Está despedido. ¿Cómo? Mejor a Lecaso. ¿Cómo? ¿Tú también te me estás volteando ahora? Es que estoy consternado. No me queda otra opción. ¿Cómo que consternado? No me pueden votar. ¿Ah, no? No, por supuesto que no, porque el que va a renunciar soy yo a este pasquín de porquería. ¿Un pasquín de porquería? Ahora se dice. Un pasquín de porquería. Uno merece mi presencia para... ¿Pasquín de porquería? ¿Qué te pasa? ¡Aguien, por favor! ¡Pasquín de porquería! ¡Para qué, qué, qué! ¡Ven acá! ¡Sal! ¡Fuera! ¡Fuera ahora mismo! ¡Esto es un abuso! ¡Un abuso! Y ahí se iba Charly Álvarez con toda su fama y talento tres pisos para abajo. Iba a tardar varios meses en recuperarse de sus lesiones. ¡Mi prestigio! Yo siempre dije que ese tipo era una porquería. ¿Puedo...? Sí. Sí, gracias. Claro, sí, sí, sí. Perdón, Aguirre. Sí. Yo quería hablar contigo, mira. Guau, qué increíble. Todo el mundo quiere hablar conmigo. No, Vivian, no sé qué pasa. Sí, sí, yo quería decirte... Bueno, es algo que no se escucha, sino más. Ok. ¿Qué pasa? Yo tendría que haberte escuchado, Lola. No, de verdad, tenías razón. Sí, discúlpame. No, es necesario. Te pido disculpas. No, sí. De verdad, no es necesario, Aguirre. Se solucionó el problema. Sí, pero... Sí, digamos que a quien tiene que pedirle disculpas no es a mí. ¿No? O sea, creo que hay alguien con quien usted debería hablar, disculparse y reponerlo en su puesto. O sea, tendría que... Que... Exacto. Ajá. No, no me equivoco. No me equivoco. ¿No? Adelante, adelante, Aguirre. Dígame, ¿a qué se debe esta inesperada visita? Está bonita tu casa. Gracias. Más bonita que antes, incluso. Usted nunca había venido a mi casa, Aguirre. No había venido. No, no, no. Bueno, tome asiento, tome asiento. ¿Quiere tomar algo? No, no, no. No, no, yo es... A bien, cuestión de un minuto lo que he venido a decirte. No quiero quitarte mucho tiempo, ¿no? Bueno, dígame, lo escucho. Es que... El auto no me arrancaba, ¿no? Entonces tuve que... Claro que quería parar un taxi, pero se pasaba. Al final me vine en micro, pero... Por lo menos hice el esfuerzo, ¿no? De venir hasta acá. Ok. Eh... Mira, yo lo que quería decirte... Facundo, es que... Me gustaría que vuelvas a la empresa. Cansado estoy. Con Natalia escondida en el dormitorio, Aguirre convencí a Facundo de su vuelta a la editorial. Aprovechó la oportunidad para reconocer el error que había sido llevar a Charlie Toro. Bueno, y eso es... Básicamente lo que vine a decirte, ¿no? Qué bueno, qué bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, le voy a hacer una pregunta, una pregunta. ¿Usted sería dispuesto, por ejemplo, ¿no? A darme un contrato de cinco años irrevocable, que incluye un aumento, eso sí. Y además, y además, Aguirre, que yo tenga la última palabra con respecto a la carátula de la revista, ¿sí o no? Eso lo vemos después, Facundo. Eso es... Hay tiempo. Esas cosas se conversan después, como vaya... Sí, sí, pero Aguirre, Aguirre, no me ha respondido. ¿Es un sí o es un no? Ya, sí, 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 sí. Bueno, perfecto, entonces déjeme pensarlo, ¿no? Bueno, ya, ya, está bien, está bien. Es un sí, es un sí. Bien, sí. Gracias, Facundo. No, de nada, de nada. No sabes cómo me alegro de por todos. Me alegro por todos. Gracias a usted, Mariana. Entonces, ¿qué? ¿Nos vemos mañana? Mañana, mañana nos vemos, de todas maneras. Perfecto. Gracias, Aguirre, muy amable. Por acá. ¿Qué pasó? Ya está. ¿Qué? Todo solucionado. ¿De verdad? Vuelve. ¿Va a regresar? ¡Yes! ¡Bien! Aguirre, bien. Ok, ah, perdón, no, me emocioné, me emocioné. Qué bueno, volvemos a la normalidad, entonces. Bueno, a nuestra normalidad. Es una gran normalidad, es una buena normalidad. Muchísimas gracias, Lola. Solamente venía a decirte eso, no quiero interrumpirte más. Voy a estar en mi oficina, cualquier cosita. Aguirre. Sí. Gracias. No, no. No, lo hizo bien. Aguirre lo hizo muy bien. Gracias, Lola. Ok. Cualquier cosita, estoy acá, estoy a tu disposición. En la oficina contigua, es la que está. Lo sé, lo sé. Un fonazo y yo estoy... Ok, gracias. Bien. Ah, qué susto, Carola, me has dado. Y bueno, ¿qué, qué, qué es todo esto? ¿Cómo que qué es esto? He venido a ocupar el lugar que me corresponde como dueña de la empresa. La, la señora, o señorita, perdón. Abogada. Abogada. Doctora. Doctora. Ah, usted es la doctora que le anda llenando la cabeza con esas pastillas vencidas que le anda vendiendo y... Cuidado, mucho cuidado, doctora. Abogada. Y mira que tengo muchas cosas para usar en tu contra. Y la señora no me llena la cabeza para subestimarme como lo haces tú. Al contrario, me abrió los ojos, ¿verdad? Sí. ¿Y con qué fin haberte abrió los ojos, la retina? Sí, y mucho, y mucho. Bueno, ¿a qué debo su grata visita? A ver, cuénteme. Hemos venido para que todo el mundo se entere que soy la nueva directora de la revista. ¿What? Ay, Paco. Lola. Ay. ¿Qué tal? Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Ves? Todo volvió a la normalidad. Ya todo está bien. Ven acá, siéntate. Perdón que haya venido así. O sea, no sabía si te iba a encontrar o no te iba a encontrar. Lo que pasa es que quería hablar contigo porque... Lola. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No, te ves mala. ¿Qué, qué tienes? ¿Necesitas comer algo? Parece como... Estás pálida, como si no hubieras comido en tres días. Estoy bien. ¿Seguro? Sí. Porque te puedo preparar cualquier cosa, lo que quieras. No, no. Un cafecito. Ahí está. Para que te levante esa palidez que tienes así como verde. No, no, está, está, está. Pero los preparo buenísimos. Son un cafecito calientito. ¿Te los preparo ahorita? No. Ay, voy a ir. No, no tengo... A ver, a ver, Natalia, Natalia, escúchame. Si Lola no quiere café, de verdad, no le insistas. Ok, perdón. Nada, yo... O sea, en realidad estaba de... Pasada por acá y quería felicitarte por... Es una estupidez porque te voy a ver mañana en la editorial. Sí, sí. Bueno, entonces... Nos vemos mañana. Chao. Ok. Saludame, Meli. Ok, yo le digo. Ok. Oye, ese vestido te queda lindo, ¿eh? Está lindo. Te va perfecto el color. Sí, el polvo de Facu también te queda bien. Gracias. A ver, a ver, a ver. Directora de la empresa Tunja. Ah, no, no me agarre, Carola, por favor. Señora Aguirre. Ando acá. Le voy a pedir que a partir de este momento todo lo que le tenga que comunicar a mi clienta... Eh, 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 es mi esposa. Ya no. ¿Cómo que ya no? Legalmente estamos casados todavía. Carola, al contratar mis servicios, hizo que su relación entre en lo que llamamos un limbo legal. Agarra, Aguirre, agarra. Le voy a pedir también que trate de no utilizar la palabra esposa. Eso también está en vías de modificación. Correcto. A ver, a ver, a ver. Ustedes han venido a destruirme aquí, ¿no? Hacerme un Hiroshima, un... No, 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 no. No se lo tome personal, señora Aguirre. Para nada. Yo creo que tanto en su trabajo como en su vida van a haber grandes cambios. Usted ha subestimado y subestima el valor de las mujeres. Ah, no. Ah, no, no, no. Estoy en manos de dos psicópatas. Seguen drogadas. ¿Qué le pasa a usted? Tenga mucho cuidado con lo que dice, porque podríamos añadir a esto daños psicológicos. Y eso va a empeorar su situación aún más. Ya, a ver, a ver. Doctora, por favor, va a tener que retirarse de mi oficina. Ah, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la gente de seguridad todavía está bajo mi dirección, así que, por favor. Vamos, vamos. Corriendito. Ahí, vamos. ¿Dónde está?